Antes de estar trabajando en Techin, yo me dedicaba solamente a estudiar y estar en la casa, cuidar a mi hijo. Siempre antes yo veía a los topógrafos con el equipo ahí estacionado y yo decía, algún día llegaré a ser como ellos. Mi nombre es Janet Tosío Limachi Valeriano, tengo 25 años de profesión, yo soy ingeniera en mina. Llevo ya trabajando más de un año para Techin, este es mi segundo proyecto junto a ellos y llegué acá a Tocopía en octubre del año pasado. ¿Autorización para ingresar al área de topografía? En el área de topografía, por ahora estoy realizando los levantamientos de avance en movimiento del suelo. Me gusta bastante lo que es el terreno, los equipos. Un día a día mío es ir de área en área, ir levantando, armando el equipo, desarmando el equipo para que el vuelo salga correctamente. Llegué a hacer lo que estaba soñando y sí se pudo en el proceso. No fue fácil, pero sí se pudo. No fue fácil, pero sí se pudo.